Estamos en el Museo Rincón de Historia con Oscar Quiñones, que bueno, tiene una invitación para hacerle a toda la población seguramente, así que bueno, vos nos vas a contar de qué se trata. Bien, Elizabeth y Canal 6, muchas gracias. Pocas veces nos hemos encontrado este año, pero bueno, todos sabemos qué pasó. Bueno, un poco abriendo el museo a la calle, un poco para hacer una exposición a cielo abierto, decidimos, gracias a la colaboración de Marcelo Ciafardini y de Miki, hijo de Novelda, agente del museo. Novelda durante muchos años fue coleccionando membretes, facturas comerciales y trabajo que continuó Miki, así que lo que vamos a hacer este sábado y este domingo a partir de las 20.30, en la intersección acá de Buenos Aires y Maipú, vamos a sacar 8 mesas, 8 o 10 mesas creo, con unos plásticos protegidas, una exposición con la ética del museo siempre, donde vamos a exponer esa factura. Y lo interesante de esa factura es que vienen del año 1870 hasta 1980, incluso la última etapa ya de 1980, un poco ya viene con fotos, hay unas exposiciones, por ejemplo, de León, de ese restaurante que estaba en la rotonda del balneario. Bueno, todo eso tratamos de hacer, vamos a poner buena luz para que se vean las facturas y los dos días, sábado y domingo, a partir de las 21 horas, va a estar Franco Mendoza, un alumno de la Escuela de Música Francisco de Sisco, que realmente fue una sorpresa, primero fue para la escuela y ahora para la gente, porque trabaja con pistas, hace repertorio internacional, en realidad Franco toca lo que le piden. Así que esa es la propuesta que tenemos para este fin de semana, 12 y 13 de diciembre, de 30 a 22, y bueno, las noches están muy lindas, este proyecto de la Buenos Aires peatonal lo vi por los espectáculos que se hicieron, que está funcionando, así que un poco quisimos colaborar con el Departamento de Cultura, con la municipalidad que siempre nos está respaldando con un subsidio mensual y con el apoyo afectivo que a veces hacen falta en las instituciones, así que queremos poner un poco más para este salto que está tan lindo este verano. Oscar, bueno, esta es una muy buena propuesta, están todos invitados. Ahora, ¿es la primera exposición que hacen en el 2020? Sí, 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 es la primera. Incluso si hacen un paneo del museo estuvimos aprovechando un poco para pintar los techos, ahora estamos ya en vísperas de pintar el frente, no vamos a llegar para el sábado, pero bueno, independientemente de estas exposiciones, estuvimos trabajando en forma virtual como todo el mundo, Gisela Ramos desde la escuela número 6 hizo un trabajo muy, muy lindo sobre el puente Valentín Vergara, que incluso no sé si todavía está expuesto en la municipalidad, pero vale la pena verlo porque de ese puente quedó una historia que ya los chicos están contando, así que hemos colaborado, bueno, hemos hecho la revista también del museo, hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho en forma virtual. Y bueno, y además Pichón Escañetti también ha colaborado con una página de Facebook donde tiene 2.800 seguidores, incluso de todo el mundo, porque a veces me llama gente de Italia o de España o de Francia, que están leyendo permanentemente lo que sale. Así que hicimos una divulgación de ese segundo libro que se hizo de fotos, más algunas del primero. Se ha trabajado mucho, se ha trabajado mucho. Bueno, quiere decir entonces que el museo sigue en pie y que ahora sale a la calle, o sea que también eso es importante porque, bueno, si bien como el lado positivo, digamos, de este 2020 que se ha podido trabajar tal vez en otras cosas que teniendo una actividad no se puede o se posponen. Y ahora se arranca con esta exposición que, bueno, y volvé a invitarnos y volvé a contar días y horarios. Sí, quería agradecer además en esta pandemia de que nosotros no quisimos salir a cobrar a los socios porque no teníamos nada para ofrecer, ni siquiera la puerta del museo, ¿no? Pero bueno, salimos en el tercer trimestre y realmente tenemos que agradecer que los socios pagaron el trimestre completo, dando un empuje económico a esto, más la revista que se vendió bien. Pero bueno, este espectáculo que vamos a hacer a cielo abierto, justamente, Niki, pasa por acá, vení, acercate, porque este es el autor intelectual de la obra. ¿Cómo se preparan para esta exposición que, como contaba Oscar anteriormente, esto, ¿no? Es la primera exposición, año 2020. Se abren las puertas, pero no del museo, sino más bien a la calle. Así es. Sí, mira, antes de que pasara todo esto de la pandemia, yo me había reunido con Oscar y, bueno, le había propuesto hacer esta exposición. Y bueno, después vino todo lo que ya sabemos. Y bueno, ahora llegó el momento de hacerlo y lo vamos a hacer al aire libre. Son facturas, una exposición de facturas de comercio de salto desde el año 1870 a 1980. O sea, hay desde 1870 a 1900, 1930, bueno, negocios antiguos y muy importantes que había antes en salto. Y la otra parte, que a lo mejor para la gente podría ser más interesante, desde 1950 a 1980, los que tenemos más de 50 años son comercios, negocios que hemos conocido. Que, qué sé yo, por ejemplo, te puedo nombrar a Casa Filipone, todas las estaciones de servicio, las estaciones Shell que había en la calle 25 de Mayo, que había tres estaciones de servicio juntas en pocas cuadras. Bueno, ahí están todas las facturas de eso. El restaurante El León, otros restaurantes que hubo acá en salto. Bueno, y una serie de muchas librerías también. Y bueno, pienso que puede ser bastante interesante. Y como decimos con Oscar, vamos a hacer dos exposiciones al mismo tiempo. Una con todas las facturas y todas esas mismas facturas las hemos escaneado y están de manera virtual, digamos. Vamos a poner dos televisores y la gente también al mismo tiempo va a poder, y sobre todo también para que esté a lo mejor separado, para que no estén todos juntos, mirando las facturas que van a pasar por televisión. Y algunas otras cosas especiales, que algunos comercios en particular que vamos a hacer una especie de homenaje, por ejemplo. Uno de esos, por ejemplo, es el comercio que más trayectoria comercial estuvo en salto, que fue la cochería Maniasco, que estuvo 121 años abierto. Así que va a haber un rincón especial para ellos también. Así que bueno, esperemos que nos acompañen y vamos a ver si lo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.